Escuela Ejército de Salvación Evangélica Cristiana abre sus puertas a la comunidad para los niveles de transición 2 a octavo año básico entregando una enseñanza de alto nivel académico preocupándonos por cada niño y niña otorgando atención familiar para un desarrollo integral en apoyo a la enseñanza hacemos la diferencia con proyectos y programas proyecto de integración, educación diferencial, equipo multidisciplinario de especialistas asistente social y consejería espiritual, diversidad de academias con apoyo de la tecnología al servicio de la educación Escuela Ejército de Salvación Evangélica Cristiana